ya tenemos el cierre de mercado de los futuros bitcoin y los mercados tradicionales también el oro cabe destacar que ayer después de que se publicara el dato de nóminas no agrícolas aún así los mercados con este sentimiento negativo que hay con la guerra de ucrania y de rusia con ese ataque que hubo hacia una central nuclear por parte de rusia aunque ellos lo nieguen la otan está empezando ya a tomar cartas en el asunto dando un punto más de inflexión a la situación bueno pues con todo ello vimos que el nivel al que ha intentado volver o al menos el que abandonó bitcoin que era ese refugio de mediano plazo donde nos habíamos situado la primera resistencia semanal finalmente lo abandonamos y se ha quedado en medio camino ya tenemos cierre en los futuros como dije al principio mañana especularemos con lo que se vaya moviendo el precio de bitcoin en el día de hoy especularemos con el gap y con los niveles para la próxima semana la semana empezamos con un eje central visitamos la primera resistencia intentamos llegar a la segunda que es el precio de apertura anual pero no lo consiguió retornamos y ahora mismo te acuerdas que ayer descomprimimos en gráfico de 4 horas pues ahí estamos en ese 0.61 teníamos que vigilar dos niveles el 0.618 de fibonacci que ahora te diré cuántos dólares son y el 0.50 ahora en este momento cuando estoy grabando el vídeo nos encontramos ahí pasamos enseguida a ver todo ese análisis mañana domingo aprovecharemos para revisar hacer un recorrido un barrido de las altcoins de todas aquellas las 15 o 20 más importantes que vamos siguiendo en el canal esté en el momento en el que estén vais preguntando durante durante la semana que si podemos echar un vistazo pues mañana aprovecharemos ahora vamos a mirar bitcoin éter y un los futuros el oro todo esto que es muy importante bueno por cierto déjame darte la bienvenida antes de continuar aquí a tu canal a bitcoin hoy análisis técnico fundamental con la acción del precio mi nombre es esteban pérez y si hoy sí que es sábado 5 de marzo ayer dije de febrero 4 de febrero no pasa nada uno se equivoca también de vez en cuando mientras no me equivoqué con los niveles y con los análisis y ahí sí que no bueno estarás viendo de que hoy nos estamos viendo desde otro ángulo ello es debido como te había dicho que iba a comenzar a hacer el traslado de todo el material para poder realizar los vídeos con un poquito más de dinamismo y que no siempre esté aquí sentado y que veas lo importante en los análisis o sea lo importante mejor dicho son los análisis que veas una buena información pero si además no te terminas de aburrir porque te voy dando dinamismo y lo vamos a estrenar a partir del próximo lunes próximo lunes ya comenzamos estamos ajustando luces y todo para poder comenzar verás que va a haber una pequeña diferencia tampoco te esperes nada del otro mundo no va a ser nada espectacular vámonos a los gráficos bueno pues tal y como te dije comenzamos en con bitcoin estamos viendo el spot y ya tenemos precio en los futuros en el mercado cme en los futuros con vencimiento que vencen dentro de dos viernes 39.545 es el precio de cierre por lo tanto iremos trabajando ahora en el fin de semana ya mañana domingo en el análisis con el gap que se pueda producir de cara a que la cotización que ahora veremos bitcoin spot pueda llegar a estos niveles y lo podamos abrir con un gap el de esta semana terminó siendo cerrado el pasado 3 de marzo comenzamos la semana aquí en los 37.696 y los el refugio de largo plazo 37.420 y fuimos a la primera resistencia semanal 42.408 este es el precio con el que trabajamos ahora en marzo precio mensual 43.100 pero cuando volvimos a llegar a los 44.955 largo plazo pues ya lo vimos en el en el vídeo de ayer cada vez que llega la cotización a estas horas ocurre que liquidan posiciones estamos en una fase de acumulación la tranquilidad que del como trader me da esta situación en la que tengo que tener paciencia mientras se acumula es de que las zonas son perfectamente respetada en esa acumulación no hay grandes rangos y que no los respete y se vaya variando hayan variaciones muy fuertes lo está haciendo así lo está haciendo bien acumulación fase de acumulación puede durar semanas y esas semanas se van convertir en dos tres meses como pasó el año pasado y hay que tener paciencia está la peor parte que llevan los traders los inversores o los holders de aquí que quizás con menos experiencia tienen más prisa y tienen más ganas de que esto rompa y van entrando en los momentos en los que al fin y al cabo lo único que se hace es acumular por eso son importantes estos niveles porque mira vamos a venirnos aquí al spot ahora veremos por qué estamos detenidos en esta zona empezamos la semana en este eje central aquí por lo tanto teníamos como primer objetivo semanal este y lo conseguimos si esto lo sabes negociar en corto plazo lo obtienes la segunda era esta no pudimos llegar porque los futuros tienen aquí el refugio de largo plazo que le cierra la el paso a los a la cotización también en el spot vale bueno por eso digo que son importantes porque uno puede ir haciendo operaciones de corto plazo haciendo trading si bueno si tienes alguna estrategia y conocimientos como para llegar a realizarlo miran en cuatro horas vamos a sacarlo en cuatro horas ayer estábamos con dos ondas esta y esta otra y hablamos de que podía terminar saliendo una tercera onda bajista perdón porque éste son los futuros y los futuros han cerrado esta de aquí y efectivamente salió la onda bajista culpa para que no te confundas estábamos con niveles alcistas y determinamos en el vídeo de que si seguía bajando el precio y superaba esta zona de por aquí saldría una onda bajista con sus propios niveles por tanto si cogemos la onda anterior y sacamos niveles fibonacci en este caso hacia abajo negativos bajistas pero como estamos apoyados perfectamente en el 0 61 8 es decir los 38 mil 553 mantienen la cotización aquí lo tenemos que vigilar en las próximas horas si lo pierde volveremos al eje central de operaciones si le da apoyo y esa es la parte que no sabemos no podemos predecir el movimiento del precio sino ir viendo de la vela hora a hora o cada cuatro horas hacia donde se va dirigiendo y por lo tanto tener un plan para cada uno de ellos conclusión si pierde este nivel 36 mil 974 no tiene pinta de que le vaya le esté dando apoyo apenas hay liquidez hoy sábado por eso mañana domingo le haremos el análisis ya de cara al cierre semanal en el horario habitual que han sido siempre a la hora del mediodía como este otro vale para que tengas datos suficientes y de cara a la noche puedas ir tomando pues tus propias decisiones o tu propia visión así estamos en este momento no hay mucho más que destacar simplemente dejarlo que vaya moviéndose el precio este río lo mismo sólo que a diferencia de bitcoin nosotros empezamos la semana en este doble eje estar a las primeras resistencias para la semana la segunda tres mil trescientos nueve pero es que los tres mil cuarenta y uno como era un doble doble eje aquí de resistencias bueno pues era bastante más probable de que el precio se detuviera y que ha pasado hemos regresado a donde comenzamos la semana dos mil quinientos setenta y tres en los futuros vemos que perdió esos niveles y cerró por debajo por lo tanto iremos también mirando el precio de ethereum en el spot mañana domingo bueno pues intentaremos profundizar algo más en el movimiento los futuros el s p 500 finalmente cerró en esta zona te voy a poner un ejemplo de lo que hicimos esta semana en en el curso de crece trader avanzado en el curso de crece trader 2 no es para que las copies sino para que veas una idea de trading de ir trabajando con con este tipo de refugios en en el oro hicimos una una de corto y una de largo precisamente para dar cobertura en el oro abrimos a partir de un nivel esta zona de por aquí es un refugio de mediano plazo y aquí está el siguiente los 2013 por la parte de abajo tenemos un stock pues con una ganancia con una relación más o menos de 1 a 1 bueno pues así se cerró el mercado está puesto en el micro futuro del oro y a su vez aquí nos pusimos en corto porque s p 500 está correctivo y hemos colocado la el profit en los 4.105 que es un nivel de largo de largo plazo 4.109 y después el otro que es 4.055 en 4.109 donde va está un poco movido ya lo lo colocaré bien bueno y aquí a pesar de que la operación está abierta cerca del refugio de mediano plazo como lo que destacamos es que en esa corrección y teniendo todo este vacío disponible bueno no son operaciones para que salgan bien eso no es lo importante en esto sino son planteamientos vale y por eso te lo pongo a modo de ejemplo no para que la llegues a copiar bueno entonces estábamos aquí en el s p 500 su refugio de mediano plazo ahí cerró 44 mil 294 dow jones pues también finalizó la semana pues un poquito más arriba de donde comenzó el nasdaq lo mismo había rebotado el día 24 de febrero y se mantiene en esta zona están en esas correcciones y el dax bueno ayer tuvo un día bastante más malo de lo habitual y perdió el doble refugio 30 13 mil 495 y 461 y por debajo le esperan los 12 mil 701 y el oro lo que está haciendo es regresando a este segundo precio objetivo de toda esta subida aquí arriba es donde yo tengo puesto ese profit porque aquí he trabajado con una idea de refugios a refugios sabiendo que como está el mercado la probabilidad de que el oro siga subiendo es bastante más amplia de que bueno que termine corrigiendo a estas horas y hoy sábado bueno pues las altcoins están todas en este momento en bajistas es decir pintando de rojo están teniendo un día negativo ya vemos que la dominancia de bitcoin ha bajado un punto en las últimas dos semanas ha bajado entre dos y tres puntos de donde se encontraba y hoy bitcoin bueno pues destaca una pérdida del 616 ethereum de un 347 y bueno le miramos un momentito cómo está el mercado aunque como ya te dije mañana domingo revisaremos 15 o 20 así en un barrio un barrido rápido de esas habituales mira luna estaba luchando con su precio de apertura anual aquí también hicimos un planteamiento la semana pasada en el curso que te he ido enseñando y bueno aquí se finalizó en esta vela diaria del 28 de febrero finalizó porque el objetivo era venir al precio de apertura anual ha estado cotizando en el 081 2 los 91 23 y ahora mismo verás que 85 69 es el precio en este en este momento aquí aferrada al precio de apertura anual luna bueno pues sigue intentando ofrecernos una lo que puede ser una tercera onda y quizás una pauta impulso al sistema y en corto plazo el nivel que puede ir buscando serían los 144 25 es mi precio objetivo calculado el 161 8 de fibonacci no es otra cosa de lo que podría ser una onda 1 2 y una posible 3 y atom que es la otra que también va fuerte en el momento en que llega al precio de apertura anual ves cómo corrige porque liquidan posiciones de corto plazo y ahora está apoyado en los 29 55 0 38 2 de esta onda de subida y esto es lo que destacamos que puede ocurrir en bitcoin en el momento en que toquemos el precio de apertura anual era nuestro segundo objetivo para esta semana por lo tanto eso ayudará a esa fase acumulativa y mientras no nos coloquemos por encima de toda esta zona te voy a sacar este gráfico con el que hemos estado trabajando un poco a finales de semana mientras no superemos toda esta presión bajista que por aquí es en los 46 mil 217 donde está el precio de apertura anual pues por esta zona y aquí es en donde vemos esa presión bajista por aquí la tienen los alcistas en la zona de los 33 36 bueno pues hasta que no la superemos y nos coloquemos sobre los 47 48 e incluso por encima de esta zona de 52 mil este último máximo que es fundamental de hecho cuando llegue aquí la probabilidad de que corrija también es alta por la acción del precio bueno pues a partir de aquí podríamos ir viendo ya podríamos ver que bitcoin puede intentar este año alcanzar al menos el máximo del pasado pero todavía le queda se ve perfectamente esa acumulación bien vamos a concluir niveles a vigilar ese 0 61 8 que te mostré antes en el gráfico de 4 horas y lo pierde pues el refugio de mediano plazo donde comenzamos la semana nos espera y le sigue dando apoyo durante las próximas horas mañana domingo especularemos si podría volver a dirigirse hacia la primera resistencia semanal el refugio que nos espera arriba bueno iremos trabajando con toda esta situación bueno estoy como te dije con las luces en fin está todo un poco así estoy probando un micrófono inalámbrico que es por donde te estoy hablando este momento apenas le hice unos ajustes para poder hacer el vídeo de hoy comprobarlo para que me digas qué tal resultado te da esa este sonido y no el cardio que he utilizado ahora en el análisis para que puedas ver la diferencia y me digas qué tal va el sonido de este otro nos encontramos aquí mañana le daremos una vuelta a todo profundizaremos más veremos las altcoins y te deseo un buen fin de semana al menos este sábado y lo que quede domingo mañana mañana más y mejor un saludo